Hola, hola, hola mi gente y bienvenidos a manualidadesconniños.com Soy yo Merve y en el video de hoy les voy a mostrar como hacer un calendario miniatura para sus muñecas Para esta manualidad yo voy a utilizar un imprimible que viene del internet Y si no tienes un imprimible como este, no hay ningún problema, puedes dibujarlo Vamos a empezar Recorta las páginas del calendario Pega las páginas unas a las otras Espera hasta que éstas se sequen Dobla la cartulina Y recorta un rectángulo un poquito más grande que el calendario Asegúrate de que éste quede como una tarjetita Pega a la portada Luego pega un listón de perlitas en la parte de arriba Bueno, espero que este video haya sido de tu agrado y nos veremos en el próximo video ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!